ay qué pasó ya se nos ¿ah? ¿por qué? ¿coma? ¿coma hombre? no creo yo quisiera estar aquí pero... no hombre, pero coma y se va está rica la comida ya me está preparando mi plato sirva leche tiene que comer voy a comer con mis hijos no solo tú trabajando no me tiene que darse no, ni me esperaste para comer vaya a ver mira Levi ahí vas a tener si le das el permiso y vas a tener que ir a hacer y comer lo que el compañero vive no se puede comer por favor en serio, coma y siquiera la mandamos a dejar en la moto si, es que como la llamé el pato se volvió ayer otra vez la pena que me da es que mi mamá tortean a tarde y ahí se atrasa y el minuto que va para comer no se va porque hombre, coma porque al final le puede venir el pato jajaja jajaja pero vas a sentarse mire, la padre es un betón no me toma ahí eso, la padre es un cumpleañero va y ahorita ya no va a comer mire ya sé por qué no quieres que coma jajaja jajaja no, aquí ven yo no quiero salir a ruñar de aquí jajaja jajaja a ver si ya no pueden decir nada ustedes como el trato, porque hay un gran baño de tortilla ahí que hay que de carne jajaja y no han venido los demás y que tal no vayan a venir, va a sobrar mucha carne pero mejor coma, tranquilita tranquilita yo le dije acá, mire toda esta calientita yo creo que las mujeres sin compromiso como que disfrutan mejor jajaja bueno es lo que digo yo no, nada de nada ya quiere eso ya quiere compromiso no, no quiero, ay no estamos bien así con su muñeca los padres salimos este es mi compromiso nada más me acompaña vamos a salir, cambiémonos y ya estamos ahí no digamos serios si porque el día que estés en compromiso ay Dios será que me dejas ir a estar para todos y aquí está la pre quinceañera también de este lado y en la a la crisis yo comié un café se asusta Mari porque dice ya se arregla bonito y asusta se va a la escuela con el pelo suelto ay no no ni tan ni tan suelta mucho calor pero allá está que se va a encargar de cuidarla ay Poblito jajaja si dice tranquilito igual que a todita quien no la cuida jajaja ya verás que Jimmy iba a venir pero no se apareció si? ya voy a llegar mala onda es mi amigo Levi a buscarlo jajaja es mi amigo Levi estamos platicando hace ratitos asi? veo que bonito mire estaba haciendo carita ahorita que llego mire ese chico jajaja hola 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 pura princesa vino al cumpleaños mmm yo me estoy preocupando yo el libro que ponerme ah también? mhm eso está bueno si eh así que le vi ahi queria estar comiendo cerca de Kate y no la dejamos ir hasta que comie hasta que coma despues se va a descansar digo yo mañana no me presento jajaja no me diga yo es una orden jajaja bien pero solo unas 5 horas después se regresa jajaja solo medio dia ella está dando patencito patencito a medio dia salimos no cocinamos de polvo miren suegra o si comio la suegra no mucho todavía no ha terminado mucha carne mucha carne mucha carne jajaja Humberto adivinado 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 yo así le digo a mi si me gusta que come estaba calidad o no estaba calidad yo comí bastante cojito a mi me gusta a ti me gusta más cojito a mi miren esta su muera miren esta bien cuidado miren pablo aquí tenemos la cámara cámara ah si porque el puñado ya en el norte puede estar tranquilo jajaja pero ya el otro año hay fiesta le dijo que el otro año si o no va si o si el va si o si o no se queda o se queda en el norte y dice que en 15 días va a pedir permiso para irse el lunes y el comien jajaja un huevo le dijeron vamos a buscar a ese leo quien haga el oficio aquí jajaja 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 ya como marido a ti ya no tiene por qué trabajar que trabaje el hombre ah no ya media vez viene aquí la mola ya trabaja eso si va bien vamos a trabajar vamos a trabajar los dos jajaja para que se venga jajaja 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 no creo yo jajaja jajaja es que antes trabajaban los dos en el bananero si es que cuando alguien está acostumbrado a trabajar siempre le hace falta si jajaja pero bueno le decíamos lo mejor al cuñado por ahí y que se venga rápido porque mire y no se se va a perder jajaja jajaja se va a desperdiciar en la cosa jajaja jajaja se va a perder se va a perder jajaja jajaja muchas gracias lo de hecho todo mijo mucho url vamos Nitro aquí estamos entonces pasandolo un ratito bien y pues porallá vamos a ir a ver jajaja ahí que le están diciendo cállese tío aquí viene usted que se me cae la baba bien en la carne como los que trabajan en los restaurantes en estados unidos ya no termine aquí de sentarse comiendo y cocinando no pero voy a agarrar mi tiempo para sentarme a comer porque como yo mismo me voy a servir a ver que este pedazote me voy a fabricar ahí para mí bien el chineadito y respeto para vos me miro bien esta es una historia tirapita jajajaja me corre también está bien contenta tu era señorita me parece que ya se quería ir bien no hombre se aguantó todo el día y ya la hora de la comida es que es que está mal es que está mal con el que si casualmente fui a comprar los yumbos a la tienda y los vi allá ajá vengase el hijo vaya a cambiarse y vengas traigas a los niños ajá ahorita regreso no sé si va a regresar otro yo le invité porque estaba desesperadísima esa mujer es que ya todo el día ya mucho ya pongámosle que no sé eso los pies no te entra más comida que pastel que churrasco que galvón digas que habla ay sí estoy bendiciendo conmigo ay ya viene el mío hablando del rey ahorita se le alegró un corazón ahorita no va a quedar ni ir se le puso oiga tú le dices al marido ay mi nene precioso está bueno directo al grano mira listo buenas tardes el tío Fujita hola jefa solito pase adelante señor Corina hola señor Corina mucho gusto pero me alegro de ver esa parrilla llena de carne señor chef usted tiene que decir mi amor como te ayudo un besito me extraño es que a veces cuando el orgullo es mucho cada rato está uno y va a meter la mano en la golpe y así es y tal vez alguien no tiene ni para un agua dice aquí ojalá que saque dinero y compre un agua para mí y así es en el amor si ven luego el agua la bajaron de humo el pobre que no tiene va a desear y eso es malo no le eches humo no yo soplando la carne mejor ofrecerle un pedacito de carne para que empiece a soplar ya se mire como que es el chamán de la jungla echando humo donde quiera solo viuda ala que lujo de viuda este es viuda yo viudo bueno usted significa que ya estoy muerta seguro pelea hoy hoy va a haber agarre de verdad usted que me faltó la 993 a mí también verdad la hubieras traído y tu patoja no volvió ya no se puede ensayar hoy viernes hay ensayo la hubieras traído a tu jefa si hubieras traído la caja de cierre o su media naranja y si miren la invitación era para poquitos si y una olla grande de carne no se va a acabar entonces aquí hay que hacer espacio una espinita ahí eso ahí está descanse dice ya descanse ya